Mi nombre es Rosa Morales, soy esposa de Oscar Marquez. Bueno, yo lo demandé a él en el programa de Carmen Gloria, porque es muy trabajólico y no tiene mucho tiempo para nosotros en la casa. El requerimiento de Rosa no es solo por tiempo, pues Oscar estuvo al borde de la muerte. Rosita nos explicó entre lágrimas. ¿Qué pasó? ¿Se emocionó? Sí, porque él últimamente estuvo muy mal. ¿Qué le pasó? Le dio un accidente vascular. Se le paralizó todo el lado derecho. ¿Un accidente cerebrovascular? Claro. ¿Hace cuánto? El mes pasado, en julio. ¿Hace súper poquito? Sí. Y lo tuvimos que ir al zótero, estuvo hospitalizado. Estaba muy emocionada porque lo logré de llevar y que él fuera. Para que tome conciencia de lo que a mí me importa, él me importa mucho. Lo amo demasiado. Y me importó mucho que él fuera al programa de Carmen Gloria. Fue un acto de amor porque del tiempo que íbamos juntos, yo lo amo mucho. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo la familia se percata que le está pasando algo grave y lo lleva al médico? ¿Qué fue lo que le pasó? Yo pienso que ella me dio un café en la mañana, yo estaba acostado, me estaba recalorneando y después ella bajó al primer piso. Y yo de ahí no pude mover el brazo. Pero fue repentino, así estaba súper bien, todo normal y de repente se le durmió el brazo. Sí. ¿Qué brazo fue? Y quedé mudo, entonces yo no podía llamarla. Y traté de luchar en mi cama para que, no sé, me dio como potencia, que por qué me tenía que pasar a mí. Y el susto, claro, de la nada, quedarse inmovilizado, no poder hablar. Y después llegó ella y se puso a llorar. Yo pensé que iba a morir, pero le pedí al señor que me dejara todavía aquí, por ella. Estuve muy emocionado porque nadie se había preocupado de mí. De hecho, después del programa de todo Chile, me mandaban la buena vibra, de Argentina, mis compañeros de trabajo. Pero para mí trabajar es vida. Y por eso lo hago, por mí, por ella, por los que me rodean, para que nunca a ellos les falte nada. Fue el día martes a las 8 de la mañana. Cuando lo vi en la cama, que no podía moverse, no podía hablar. Fue un minuto caótico para mí, más que nada. Y llanto de todo. En ese momento fue muy angustiante. ¿Por qué les había pasado eso? ¿Cuál era la razón que se lo había provocado? ¿Pero no se lo dijeron porque usted se fue antes? ¿Ha ido a los controles? ¿Ha hablado con su médico? No. Es que me fui el día jueves y el día viernes me pasó tres veces más. Y me recuperé. Empezó el día viernes como a las 12 del día, no, como a las 2 de la tarde, el primero. Después como a las 2 y después ya el fuerte fue como a las 3. Yo pensé que iba a morir. Yo de verdad dije yo, aquí entré con el equipo. Pero también pensaba y le pedía a Dios que no, porque me dejaron un poco más. Por mi nieto, por ella. Y lo más que le pedía era que la movilidad de mi mano derecha para tocar el acordeón. ¿Está con tratamiento hoy? Estoy tomando una pastilla. ¿Y pastillas que le dio quién? ¿El médico? El médico. Y aspirina. Pero ¿y eso? Es que es súper importante que sepa a qué se debe, si hay a lo mejor alguna arteria obstruida, si está con, no sé, yo no tengo idea de medicina, pero algo por esa propia sea, a lo mejor sus índices de colesterol. El colesterol parece que fuera muy alto. Una señorita fue a conversar conmigo y me dijo que no podía trabajar mucho. Entonces cuando me dijo eso, yo me fui. Pero es que esa era la solución. Pero claro que no es solución. La idea era trabajar menos, no escaparse para volver a trabajar. Cuando me llega la hora de ir al médico, yo no sé, no puedo decir y voy a asistir porque no sé si estoy en Puerto Montt, estoy en Arica, estoy en Iquique. ¿Y qué trabaja usted? En camión. ¿Maneja camiones? Sí. ¿Más peligroso? Sí. No. Pero ¿cómo que no? Pucha que nos salió por fiado don Oscar. Carmen, por favor, explícale por qué es peligroso. Le llega a pasar algo, no solo afecta a su vida, puede llegar a afectar la vida de otras personas. Hay una responsabilidad mayor. Si no se trata de, a ver, no se trata de dejar de vivir, no se trata de dejar de hacer cosas, no se trata de vivir toda la vida pendiente de que a uno le pueda pasar algo, porque lo entiendo, nadie quiere vivir así. Se trata de ser responsable hoy con lo que le pasó. Tiene que tener un diagnóstico, tiene que tener una prescripción médica de, no sé, que le diga. Don Oscar, usted puede seguir siendo chofer, pero estos son los medicamentos que usted tiene que conseguir consumir todos los días, cada cierto tiempo tiene que tener estos controles, no sé, algo. Le mandaron a hacer examen, pues. ¿Y se los hizo? No. Están en papelón. Más encima, era como para retarlo al hombre, pero ¿qué le pasó a Don Oscar? ¿Por qué no iba al doctor? Ah, porque no iba al doctor. Porque tenía que trabajar. Ah, no. Una más y yo cuelgo el micrófono. Y por eso me arranqué del hospital las dos veces, porque tenía mi herramienta de trabajo, estacionarla o fuera de mi casa, tenía que viajar, entonces fue por eso. Me sentí asustado de que me dijeran, hasta aquí usted no más llega y no necesitamos más de su servicio. Pero ya ahora le saqué hora para médico, ya tiene su hora para que acceda. Santa Rosita. Es que después de lo que dijo Carmen Gloria, no quedaba de otra. ¿Quiere cumplir mi meta? ¿Quiere cumplir su meta? Sí. Si quiere cumplir su meta, si no quiere morirse, si no quiere quedar en condiciones de que su familia tenga que ayudarlo con todas sus cosas normales, tiene que hacer exactamente lo que no está haciendo. Sí, quiero llegar a esa meta. Quiero ser feliz. Yo tengo a la mujer más linda del mundo. La adoro, la amo. Y cuando los conocimos... Doy tres veces mi vida por ella. Y es que este hueso estaba tan duro de roer que la misma Carmen Gloria tuvo que contarle su experiencia personal para que entendiera. Y discúlpeme lo autorreferente en lo que le voy a decir, pero yo tuve una CV hace dos años atrás que fue de público conocimiento. Y tampoco quería estar en la clínica y tampoco quería parar mi ritmo de trabajo. Y no lo paré. No lo bajé. Sigo tan trabajo al día como era en esa época. Pero sí, estuve en la clínica los días que había que estar. Me tomo los medicamentos que me tengo que tomar. Y lo único que le digo es que si a usted esto lo asustó, que a mí también me pasó a uno, lo primero que piensa es la muerte. Si lo asustó, si lo remeció. Y si usted quiere seguir con su familia y quiere seguir disfrutando la vida y quiere ser feliz, como usted me dice, no hacer nada no es la fórmula, pues. Es todo lo contrario. No hacer nada es como andar buscando que le pase de nuevo. No, pero yo igual me cuido. El médico es el único que sabe si los cuidados que usted tiene son suficientes o no. Nadie más. Ni usted, ni yo, ni su mujer, ni nadie más. Un médico que realice su examen podrá decir, no, mire, don Oscar, usted está bien con lo que está haciendo, siga así. O arreglemos, ajustemos esto, subamos esto, bajemos esto otro. Como que ella se ponía en mi lugar. Como que ella se ponía en mi lugar y dije yo, ¿y quién soy yo? Que la señora Carmen Gloria se está poniendo en mi lugar. A ella le pasó, a ella sufrió lo que yo sufrí. Pero como dicen por ahí, a problemas, soluciones. Y quién mejor que la misma municipalidad de Puente Alto para darles una manito. Hola, don Oscar, señora Rosa. Invitarlos a lo mejor acá a la Oficina de Intermediación Laboral. Entiendo también que a lo mejor puede existir una alternativa, ¿cierto? En ingreso, a lo mejor recibir, inscribirse en un ingreso cercano a la comuna, a lo mejor, para que baje estas horas laborales que tiene don Oscar. A lo mejor ofrecerle algo que él quiera desarrollar, algo que él quiera aprender. Supe por ahí, estuvimos conversando un minutito de un sueño que tiene don Oscar también, que le gustaría desarrollar. Sí, y que es algo que hace mucho sentido a don Oscar. ¿Y qué sería ese sueño? ¿Lo quiere contar? Péstame un lápiz, se lo cuento. Le escribo mejor. ¿Me lo va a escribir? ¿Ya le voy a escribir? ¿Se lo paso? No, venga él. ¿Usted? ¿Quiere que lo escribe ella? Sí. ¿Por qué? Porque sí, tengo ahorita a leer. Ah, pero no lo podemos decir entonces, ¿solo lo puedo leer? Ya. Ah, solo leer. Uy, pero qué misterio. ¿Qué será? ¿Pero por qué no lo vas a poder decir? Sí. Es tan bonito. Es bonito, ¿cierto? Sí. Esto quiero. ¿Y por qué ese sueño tiene alguna experiencia familiar importante? No. ¿Le gusta nada más? Me encanta. ¿Por qué no lo quiere decir? Lo he contado en muchas partes, a colegas, y como que se ríe. Es algo que lo que nosotros estaríamos dispuestos como municipalidad, apoyarlo. ¿Sí? Sí. Maravilloso. Generar el espacio de aprendizaje. Me gustaría tanto eso. ¿Y qué parece que hacemos un compromiso? Usted toma esta oferta de la Municipalidad de Puente Alto, que le agradecemos enormemente, que nos haya mandado personalmente a su IVECO hasta acá. Y nosotros después le mostramos a nuestro público cuando ya sea el resultado final. Ah, qué lindo. El sueño ya concretado, realizado, ¿cierto? En toda su plenitud. ¿Le tinca? ¿Le parece? Yo sería como pagarle en algo al señor todo lo que ha hecho por ti. Pucha, quedamos más metidos y para la Rosita habrá algo, tanto que pasa sola ella. Nosotros en la Municipalidad tenemos distintos talleres para las mujeres, de una amplia gama, finalmente, de confección, repostería. El interés que ella nos señale, nosotros podemos apoyarla. Es totalmente gratuito, todo un año, ¿cierto? En estos talleres en Puente Mujer. Y, ¿cierto? Poder apoyarla en este emprendimiento. Puede que yo esté diciendo algo que escapa a mis capacidades y a mis conocimientos, pero siento que ambos están con la lavidez, con una emotividad muy a flor de piel. Yo creo que acá amerita por lo menos una posibilidad de que puedan ver a un especialista, a un psicólogo o algo así. Si nos pueden ayudar en eso, te agradecemos enormemente. Perfecto, ningún problema. ¿Estamos listos entonces? Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a seguir este caso con todos los compromisos, promesas y además para que don Oscar nos sorprenda a todos, incluso a usted porque nos quiso contar acá de qué se trata esa sorpresa, pero pronto le vamos a mostrar esa sorpresa en el día después de nuestra sección del programa habitual. Y con esto cerramos la sesión. Yo ya sé cuál era su sueño, pero dejaremos que los protagonistas nos cuenten. Bueno, lo prometido es deuda y aquí en la Municipalidad de Puente Alto estamos muy contentos de cumplir, ¿cierto? Con lo que hablamos en el programa. Por eso estamos acá. Uno de los acuerdos, ¿se acuerdan? Era que pudiera recibir atención psicológica, que es algo que pidió Carmen Gloria efectivamente en el programa. Y usted, Rosita, entiendo que ya asistió a una sesión. Y también era que usted pudiera, ¿cierto?, invitarla a participar de algún taller que se hiciera en la Municipalidad a través de Puente Mujer. Que entiendo que es de cuero, ¿no? De cuero. De cuero, sí. Y tenemos también un acuerdo súper importante que llegamos ese día con don Oscar, que él nos comentó, ¿cierto?, de su sueño que era aprender, ¿cierto?, y que quedó en la incógnita de qué se trataba. Bueno, a través de la Corporación Cultural de Puente Alto, es que nosotros quisimos brindarle el espacio para que usted pudiera desarrollar ese sueño. Bueno, mi sueño es tomar un acordeón. Tomarla y dominarla como, a lo mejor domino ese camión, dominar un acordeón. ¿Le parece entonces, ya que estamos acá, que vayamos a la clase? Estamos a punto de partir. Artigo, artigo. Yo también estoy, hace 55 años que estoy esperando. ¿Está listo ya? Sí, vamos. ¿Vamos entonces? Preciosa, el profesor del 1 al 10, un 11. Me está enseñando, me está dando tareas, ya me coloqué el acordeón, los compañeros excelentes, van súper adelantados, yo soy más flojo. Los que tengan algún problema, los que sean adictos al trabajo, no vayan, porque le van a cortar las manos, pero los que tengan problemas con hijos, con herencia, con todo, con, no sé, vayan, vayan, hay solución. Yo era uno de los que no creía. No, no hay un programa más, mejor voy a ver el chavo del 8. No. Yo me doy cuenta y le digo a todos esos colegas, porque muchos me vieron aquí en Chile, me preguntaban, nadie, tenía un problema, ándale, yo. Agradecida del programa, aparte que voy a aprender mucho, es que el cuero, el taller en cuero lo voy a aprender muy bien y fascinaba con el programa, porque me hizo aterrizar al hombre este un poquito, así que contenta. Y se lo recomiendo a las personas incrédulas, que es verdad, es cierto. ¿Sigue el amor entre ustedes entonces? Sí, sí, sí. Nos vamos a casar por la iglesia, si es que me pillas aquí en Santiago. Si es que te pillo. Sí, yo creo que, Rosita, tú sabes que yo te amo y te voy a amar por sobre todas las cosas. No hay palabras, no tengo palabras para decirlo. Eres Leia, eres mi compañera, te amo mucho. Igual. Igual.